El número 5.490 ha resultado agraciado con El Gordo, el primer premio del sorteo extraordinario de lotería de Navidad, dotado con 4 millones de euros a la serie. Parte de este premio ha caído en Albacete, concretamente en la avenida de España 41 y en Ciudad Real Capital, en la calle Alarcos 1, en la administración de Lotería Carmona, que ha vendido un décimo. Pues se ha vendido por casualidades de la vida, porque no es un número abonado nuestro, pero desde hace tres años o por ahí intercambiamos con muchas administraciones y este año hemos intercambiado muchísimo. Y bueno, yo pensaba que podía dar resultado esto de cambiarnos con otras, pero no pensaba que podría ser El Gordo. Bueno, pues me están diciendo que de Tenerife, pero realmente no os lo puedo decir, porque todos como hacíamos, como en común y luego repartíamos, pues no sé exactamente quién me lo ha mandado, pero vamos, que quien me lo hayan mandado, agradecidísima. No, físico fue, fue ventanilla, porque realmente es nuestra especialidad, la gente viene aquí a comprar, hombre, se vende muy bien y nos encanta vender también de terminal, pero que nos gusta más a nosotros vender el decimito de toda la vida. Hombre, y además que es que no se queda esto aquí, que el niño va a ser extraordinario, eso lo tenemos claro, el niño es nuestro sorteo.